Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otra sesión de Keto Chef. Les agradecemos mucho. Esta sesión no es en vivo, es grabada, pero va a ser igual de bonita como otros viernes. Entonces, el día de hoy vamos a prepararles unas deliciosas enchiladas suizas y un fideo seco. Pues bueno, vamos, obviamente estas recetas tienen su adaptación y como siempre me acompaña nuestra super chef, Elizabeth Cortés. Eli, por favor. Hola, Moni, ¿cómo estás? Ya hacía mucho que no grabábamos juntas, ¿verdad? Como siempre. Se nos hace eterno esto. Se nos hace eterno esto de juntarnos para grabar. Entonces, bueno, miren, ya hicimos un pequeño adelanto de la receta. Eli, ¿nos puedes explicar qué fue lo que empezaste a hacer para...? Bueno, primero les vamos a presentar los ingredientes. Y ya después platicamos un poquito de qué es lo que se hizo, ¿verdad? Exactamente, Moni. Para que sepan cómo van a trabajar. Bueno, para las enchiladas vamos a ocupar tres tortillas. Estamos considerando una porción como tres tortillas. Como bien saben, este platillo es perfecto, ya sea que si lo quieren, pues de desayuno o incluso de comida. Entonces nos viene muy bien. Y en este caso, para rellenar las enchiladas vamos a hacer un pequeño rellenito, ¿verdad? En el que ocupamos una pieza de chile poblano con 30 gramos de pollo y un octavo de pieza de cebolla. Aquí lo que nuestra chef hizo previamente fue poner a asar nuestro chile, que sabemos este chile con aceitito en el comal nos viene perfecto, se quema y después se pela ya súper bien. Eli después lo cortó, ¿verdad? Y con un poquito de aceite lo sufrió y agregó la cebollita también. ¿En qué orden hiciste la preparación, Eli? ¿Si nos puedes comentar? Claro que sí, Moni. Pues primero piqué finito el ajo, la cebolla y el chile y pusimos a citronero con un poquito de aceite nuestro ajo. Enseguida agregamos la cebolla, ya que soltó sus juguitos y sus azúcares, le agregamos nuestro chilito. Y pues bueno, seguimos mezclando, mezclando, mezclando. Por aparte pusimos a cocer nuestros 30 gramos de pollo ya cocidos, los sacamos y nos pusimos a desmenuzarlo un poquito. Y ya lo agregamos a nuestro recaudo. Si se pueden fijar, pues bueno, no está tan escaso el pollito, son 30 gramos, pues pero como está desmenuzado se alcanza a esparcir por todo nuestro relleno. Entonces está padre porque al momento de hacer nuestras enchiladitas van a quedar pues bien, o sea, nos van a saber a pollito y también a rajitas. Y rinde, rinde muy bien, ya vieron. Y bueno, ya para la preparación aquí tenemos 3 cucharaditas de aceite y también para la salsa tenemos 5 piezas de tomate verde, que son las que ustedes ven acá. Aquí vamos a ocupar nada más una cucharada de cilantro, ¿no? Es todo el cilantro que ven ahí, es una cucharada. Tenemos 3 cucharadas de crema baja en grasa, tenemos pues como un tercio de pieza de chile jalapeño y un octavo de pieza de cebollita y todavía un poquitito de ajo, por si ustedes gustan agregar más para su salsita. Y bueno, eso es lo que vamos a contemplar para las enchiladas. Y para el fideíto seco vamos a ocupar media pieza de pimiento morrón rojo. Como ustedes saben, es el preferido en Ketochef porque nos permite sustituir de manera fácil el jitomate que es de mayor contenido de potasio. Y aquí lo estamos reemplazando por un producto vegetal que tiene mucho menor contenido de potasio, ¿no? Desde nuestras verduras bajas en potasio. Y lo que sí es que estamos ocupando media pieza de chile guajillo. Puede ser chile guajillo o chipotle, en los ingredientes les pusimos chipotle, pero no hay problema, pueden usar también guajillo. Tenemos una cucharada de crema, un poquito de cebollitas, menos de un octavo pensaría, y un dientecito de ajo también. Y muy importante, ahí estamos contemplando el fideíto 20 gramos. 20 gramos de fideo es una porción. Si ustedes añaden más, pues bueno, hay que contarlo como parte de las porciones de cereales. Entonces, de pronto somos muy dados a abrir la sopita de pasta. Y echo media, medio sobre, ¿verdad? Y lo que salga. Entonces, bueno, pues más o menos 20 gramitos nos van a formar media taza de sopa de pasta. Y este, que eso debería ser una porción de cereal a la hora de la comida. Quienes tengan más porciones de cereales, adelante. Tal vez puedan comer un poquito de más pasta. O que no tienen problemas en cuestión de triglicéridos o alguna diabetes por ahí que ande como generando problemitas. Este, pues bueno, lo pueden hacer. Entonces, ahora sí, Eli, ¿qué vamos a empezar a hacer? Tú dime. Bien, empezamos, Moni. Pues voy a empezar a poner a cocer nuestro tomate para empezar a hacer nuestra salsita mientras voy dorando mis tortillitas. Voy a poner mis 5 tomatitos en agua ya hirviendo. Recuerden lo que siempre les he mencionado sobre nuestros tomates. En cuanto cambien de color hay que sacarlos de nuestra agüita porque aparte con el calor residual que tienen de la cocción. Voy a poner también mi chilito jalapeño de una vez. Mi dientecito de ajo para bajar el saborcito. Y mi cebolla. Y ahí los voy a dejar cocer un ratito. En lo que les digo, cambio de color nuestro tomate, lo sacamos y empezamos a licuar. Mientras, por este lado, vamos a empezar, vamos a poner nuestro aceitito. Y vamos a pasar nada más, les vamos a dar una asustada, se le dice, a nuestras tortillas. Que es nada más pasarlas por el aceite. Pues sí. Sí me asusta tanto aceitito. No es cierto, ustedes saben que su dieta es rica en grasita, así que no les espante. Ese es uno de los paradigmas que queremos romper en ustedes. Que sepan que la grasita es bienvenida aquí. Grasa saludable, por supuesto, pero es bienvenida en este tipo de planes de alimentación. Acompañados con ketosteril, por supuesto. Saben que la dieta es baja en proteínas y que ketosteril ahí nos va a hacer el favorzote de apoyarnos muchísimo para preservar la función renal, pero que también la energía necesitamos suplirla por estas fuentes. Así es, Moni. Pues bueno, vamos a esperar a que se nos caliente un poquito el aceite. Y mientras, nos estabas platicando, Moni, sobre los tomates. Sí, les estaba contando a mis compañeras tras bambalinas. Datos interesantes de los tomates para este viernes. Verde, de tomate. Bueno, miren, ¿qué les comento? Ustedes como pacientes renales, pues sabemos, no me gusta decir pacientes renales, pacientes que viven con enfermedad renal crónica, eso es lo correcto en realidad. Y bueno, en este caso sabemos que el tomatito es una verdura de moderado contenido en potasio. Y bueno, nada más lo tienen que considerar, quizá, pues sabemos que existen técnicas de lexiviado para eliminación del potasio. Discutan si son buenas para ustedes y como sí es seguro que ustedes las lleven a cabo, ¿no? Que eso reduciría hasta en un 70 o un 90% el contenido del potasio de este tipo de verduras. Y además tenemos la ventaja de que el tomate rara vez los comemos crudo. Digo, yo, a mí me ha tocado comerlo en ensaladas crudo y me gusta el sabor el día. Me ha gustado, pero generalmente va cocido porque usualmente, lo usual es que se ocupe para salsas. Y una característica de ellos precisamente es que tienen un elevado contenido de pectina, tanto como lo tiene la manzana o el membrillo, por ejemplo. La pectina es precisamente un hidrato de carbono que facilita la incorporación de agua y forma geles. Entonces, eso hace que la consistencia, cuando nosotros preparamos platillos a partir de tomate, sea una consistencia espesita y deliciosa que nosotros buscamos en nuestra salsa. Y además, lo que está muy padre es que eso también permite prolongar la vida de anaquel del producto. Entonces, eso es algo interesante de ellos. Y la otra cuestión es que son originarios de México. Para la gente que nos está viendo en Ecuador van a decir, ¡ay, puras cosas mexicanas! No, ya les tenemos prometidas ahí dos recetas que llamablemente nos compartió gente de Ecuador. Pero es originario de México. La verdad es algo que yo no sabía si es originario de nuestro país, aunque ya hay muchos países sudamericanos que también favorecen su producción y su cultivo. Por ejemplo, Brasil, Argentina. Entonces, ellos ahí también lo tienen muy presente. Y en México existen hasta 70 variedades, 70. Pero solamente 6 son las que son utilizadas para producción y cultivo masivo para proveer al resto de la población o para exportación. En este caso, por ejemplo, dada la variedad, vamos a tener que a lo mejor, de hecho, dicen que la variedad preferida por los mexicanos es esa variedad que es entre moradita y verde. Y eso hace que sea más caro. Entonces, bueno, pues entre más selectivos seamos en nuestro tomate, pues más nos va a costar. Y entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, y de los más económicos es precisamente el que estamos usando ahorita, que es el verdecito verdecito. Y existe otro que es un tomate así como gigante, que se le llama tomate Puebla. Este tipo de tomate alcanza hasta diámetros como de 14 centímetros. Y se usa para productos de exportación. Y de esa manera, pues a otros países podemos, pues, suministrar este tomate. Que aparte, ese tomate no es preferido por nuestra población, déjenme les digo. O sea, por eso también lo exportan. Es un tomate que no, este, pues no, no gusta, no gusta aquí en México. Y por eso se vende a otros países. Pero bueno, aquí en México tenemos esas, esas, esas variedades. Y en cuestión de propiedades nutrimentales, pues, ahorita les sigo platicando. ¿Y qué hemos hecho hasta el momento? Pues mira, Moni, aquí ya formamos nuestras enchiladitas. Dejé una para que vieran cómo está. O sea, digo, yo creo que aquí en México todos sabemos hacer un taquito o una enchilada. Pero, pues, también está padre, pues, enseñarles a nuestros amiguitos de Ecuador. Que se nos conectan también. Este, pues, bueno, dejamos nuestra tortilla. La pasamos por el aceite, como les dije, la asustamos. Y vamos a agarrar nuestro relleno. Si se fijan, el tamaño de nuestras enchiladas está bastante, bastante considerable. Y está padre, fíjate que me encanta que podemos hacer las recetas para que ellos queden con, para los que tienen muy buen apetito, queden satisfechos. Ok. Mira, así ya están hechas nuestras tortillitas. Y mientras, vamos, estamos haciendo nuestro recaudo. Ok. Pero, ¿qué te parece si empezamos ya con nuestra sopita de fideo? Me parece muy bien. Ok, vamos a poner un poquito de aceite. Que es cual que vamos a freír nuestro, nuestro fideíto. Ok. Ya tenemos aquí. Vamos a agregar nuestro fideo. Es importante freír bien nuestro fideíto. Sí, sofreírlo bien. Sofreírlo bien. Sin que se queme. Sin que se queme, exactamente. Porque si no lo sofreímos bien, no sé, nos puede como que aguadar nuestra sopita. Y pues no, lo padre de nuestras sopitas es que quede con un sabor muy rico. Guau, se ve, se ve que si no le echamos rápido el recaudo se nos va a quemar. Pareciera, ¿no? ¿Crees? Bueno, no sé, pues es que tú eres la experta. A mí sí se me quemaría. Pero veo que tú tienes obviamente talento para este talento. Y que este talento nos respalda. Bueno, bueno. Moni, mientras que tenemos ya nuestro, nuestro, ¿cómo se llama? ¿Fideíto? Nuestro fideíto, mira. Este colorcito dorado es el que tiene que quedar. Ah, ok, ok. Sale como este. Yo pensaba que eso ya era como quemado, ¿sabes? Sí. Sí. Mira, yo estaba en estándares muy altos. Sí, no. Que bueno que lo comentas. No, tiene que quedar bien doradito. La siguiente vez que me queda siempre siento orgullosa de eso. Tiene que quedar como color doradito padre. Ah, ok, muy bien. O sea, yo no que cambie el colorcito, pero bien. Pero trigo. Ándale. Sí, no, ya cuando uno. Así tiene que quedar para que quede rico, rico. Muy bien. Y listo. Vamos a retirar de la estufa. Porque como tenemos nuestra parrillita, aunque lo apaguemos sigue con nuestro calorcito. Entonces mejor así. Sí, retirarla. Ajá. Este, pues bueno, vamos a usar nada más la mitad de nuestro pimiento borrón. ¿Verdad, Moni? Ajá. Solo la mitad. Perfecto. Pues bueno, vamos a usarlo. Lo vamos a usar esto en crudo. No hay problema. Y en un momentito más van a estar nuestros tomates. También les voy a apagar con el mismo calorcito residual que tiene el agua. Se van a terminar de cocer. Y pues bueno, Moni. Ya tenemos nuestro pimiento cortadito. Y vamos a hacer ya nuestro recaudo. Se puede poner así en crudo, no es necesario así como... Cocerlo, asarlo, no. No, no es necesario. Interesante. Le ponemos nuestra cebollita. Cociendo el... Exactamente. La verdad, lo reconocemos. Qué pereza estar cociendo el jitomate o el pimiento para hacer los recaudos de la sopa. Ya, sí. Pues bueno, también vamos, el, el, nuestro chirito lo vamos a dejar como para decoración nada más. Y le vamos a, ya le pusimos nuestra cebolla, nuestro pimiento. Ahí le voy a poner un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta para que le den más sabocito. ¡Ay! ¡Ay, se me fue! Un poquito. Un poquito demasiado muy. Vamos a hacer una cosa. ¿Estás en casa con este tipo de accidentes? Porque esto no fue un poquito, esto fue un muchito. Sí. Vamos a, mira, mira, ve todo lo que quedó, Dios mío. No, vamos a quitar la, la pimienta. Mira nomás. Ay no, Jesús Cristo a reventar. Ahí está, mira, con lo que quedó de ahí de la mesita está perfecto. No, pues, pues, aquí. Acá va. Bueno, un poquito de pimienta, regresamos. Oye, Lili, pero se nos da los recursos del keto chef. Ay, Dios mío. Pegamos el ajito, el pimiento morrón, la cebolla. El presupuesto del keto chef se ve amenazado por este tipo de acciones. Está bien, Lili, está bien. Le ponemos ya nuestro pimiento. Y bueno, se me antoja ponerle un poquito de chile mirazol. Le voy a poner un poquito. Este, le vamos a poner un poquito de agua para poderlo licuar bien. Como menos de una tacita, como media tacita yo creo nada más. Media tacita es lo que está usando ella. Ajá. Y un poquito de sal, aquí sí me voy a medir. Sí. Cuidadito. 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 Y ya vamos a empezar a licuar. Ok. No quiere. No quiere, no se deja. Se resiste. Sí se va, sí. Le voy a poner otro pedacito para que se licue mejor. El, hombre, es que también echaste así el pimiento. Así entero, sin miedo al éxito. Y ya tenemos nuestro recaudo listo. Lo vamos a agregar a nuestro, nuestra sopita de fideo. Y vamos a dejar que hierva. Muy bien. Mientras les puedo seguir contando del tomate. Claro que sí, Moni. Adelante, ilústranos. Es mi momento de brillar. Es tu momento de brillar. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, ahí les cuento que este tipo de variedad de tomate tiene mucho mayor contenido de fibra de lo que tiene el, de lo que tiene el jitomate, en general, el tomate rojo. Y ahora también una característica importante de esto es que tiene un alto contenido de vitamina A, tanto como lo tiene el melón o lo tienen otro tipo de frutas. Y en cuestión también tiene una buena cantidad de vitamina C, ¿sí? La cantidad de vitamina C es muy buena en el tomate, incluso llega a ser superior al de limón y llega más o menos a ser similar a la de la naranja. Entonces, para que ustedes lo contemplen, la verdad es que pues es una buena fuente antioxidante. Y en otros países, debido al contenido de sustancias bioactivas, es usado en investigación como propiedades anticancerígenas e incluso anticonvulsivas. Entonces, es algo interesante del tomate para que vean que tiene ciertos beneficios. En este caso, solamente, y les vuelvo a comentar, esta receta tiene 645 miligramos de potasio, las enchiladitas verdes. Entonces, si por ahí ustedes tienen una restricción severa de potasio, es porque tienen potasio elevado, que es conocido como hipercalemia. Entonces, ustedes revisen, platiquen con su nutriólogo para ver si ustedes lo pueden hacer, si es viable. Y también, bueno, pues nuestro fideíto nos va a aportar otros 145 miligramos extras de potasio. Para que ustedes sepan que es importante, nada más ahí que vean la combinación poderosa, que casi nos va a llegar a los 900 miligramos de potasio. Entonces, gente que tiene restricciones de menos de 1500 miligramos por hipercalemia severa, quizá esto sea de cuidado, nada más para que ustedes lo contemplen. O también, a lo mejor, cambian este fideíto con un poquito de arroz, nada más, un arrocito blanco, y bueno, ahí la cantidad de potasio seguramente se ve disminuida. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Y esas son algunas de las características del tomate. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el libro? No, pues está súper bien. ¿Sabes? Está muy fadido. Me encantan los datos curiosos que siempre das, Moni. No, y espera. Me voy a que te cuente la historia de las enchiladas. Jesús Cristo. También de la cena. Pues bueno, ahorita nos la cuentas, ¿qué te parece mientras hacemos el recaudo de las enchiladas? ¿Va? Sí. Ok. Ya tenemos nuestros tomates cociditos. Si se fijan, el tomate en cuanto cambie de color, o sea, no lo dejé ni que terminabas de cambiar su color. Es por lo que les digo que hay que procurar que no se nos recocan, porque si se nos recocen nos amargan un poco nuestras salsitas o lo que queramos hacer. Este, pues bueno, pusimos ya nuestros tomates que ya estaban cociditos, nuestra cebolla, nuestro ajo y nuestro chilito. Ahora sí, literal, nomás le pusimos un poquito de pimienta. Ya le medimos más. Este... Y ya, le vamos a agregar también un poquito de agua, un poquito de sal y ya. Vamos a meter nuestras enchiladitas al nuestro horno. En este caso, en la receta creo que decía queso crema, ¿no? Pero le metimos mejor nuestras tres cucharaditas de crema. De crema. ¿Sí? Es crema, sí. En este caso vamos a usar solamente crema para darle ese toque especial y libre de ese quesito que actualmente está vetado en el país y que tanto queremos. Ya sé. Quizás sea ya difícil de entrada para algunos aceptar la noticia y para otros el ir a comprarlo. Entonces, seamos fuertes. Nosotros podemos resistir a la pandemia. Todo va a pasar. Y al nuevo etiquetado nutrimental que está poniendo en aprietos a toda la industria alimentaria, ¿sale? Y sí. Y sí, ¿verdad? Y sí. Ya están aquí, no sé, digo, al menos en nuestro país, ya están los memes disparados de... pues del queso Philadelphia. Ah, y sí. De vacas que nos hablan así al oscurito para ofrecernos leche para hacer queso Philadelphia. Este... no sé, muchas cosas. Voy a ponerle el licuador. 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 listo, ya tenemos nuestro recaudo para nuestras enchiladas tenemos ya nuestro moldecito para nuestras enchiladas también yo decidí ponerle papel aluminio para que al momento de sacarlas no se nos vayan a pegar en nuestro recipiente que no es muy común pues pero pudiera llegar a pasar entonces mejor así tengo una duda existencial dime es que te soy honesta nunca en mi vida he hecho enchiladas ¿cómo? ya sé, soy de lo peor ajá este ¿en qué momento le agrega la crema? la crema, ok la podemos agregar en dos maneras licuándola junto con nuestros tomates y cilantro y todo lo demás o la podemos agregar al último en este caso pensé que le íbamos a poner al último como para que diera el toque como gratinado por las grasas que pudiera llegar a tener nuestra cremita entonces la podemos o la podemos mezclar también puede mira, todavía tengo un poquito de crema le puedo poner un poquito le bañamos y luego le ponemos la otra muy bien ¿te late? sí, sí, sí va pues así le hacemos oye, este recaudo está poderoso ¿eh? sí, está poderoso ¿me está dejando ciega? un poco potente por el ajo y por la cebollita y además pica un poco a la nariz déjenme les comento por el poco de pimienta por el poco de pimienta por el poco de pimienta tal vez ¿será la pimienta, Eli? probablemente ok la pimienta también es muy fuerte muy bien mira, aquí ya le mezclamos un poquito la crema le podemos dar otra capita de crema y ya también bañaditas qué susto casi se nos derrama otro recurso otro recurso no, jamás una vez me pasó dos, ya no con la crema no te me pasó con la crema no jamás mira, vamos a pasar voy a pasar también de una vez la cremita de nuestra sopa ah, muy bien a una duya para adornar a una duya improvisada dijera nuestra compañera Lichita con lo que hay con lo que hay hay que trabajar con lo que hay si no tenemos duyita en casa pues bueno, con lo que hay que es una bolsa de plástico que literalmente pueden encontrar en cualquier tiendita que le den el mandado nomás lavadita, desinfectadita y vamos a cortar la puntita nada más ¿sale? para hacer esta duyita chiquita ay, qué belleza cabe señalar que digo, la receta original como sabemos va súper gratinada de queso pero sean precavidos ustedes saben que si no tienen muchas porciones de proteína no se arriesguen quienes tengan un poco de proteína quizá puedan ocupar dos porciones ¿verdad? 30 gramos para el relleno y los otros quizá 40 gramitos de quesito para gratinar pero si no es el caso con cremita por eso hoy le estamos haciendo la adaptación básica porque sabemos que aquellos pacientes que llegan a consumir ketosteril el aporte proteico puede estar todavía más ajustado y un poquito más restringido entonces para que seamos muy precavidos con esa parte así es pues mira ya tenía aquí mi agua hirviendo ok le agregué a nuestro recaudito que teníamos ya con nuestra pastita que eso es súper importante ¿verdad? no añadir agua extra que esté fría no no, no, no tenemos que esperarnos a que esté hirviendo el agua extra este y ya aquí ya lo vamos a dejar un ratito más a cocer vamos a rectificar el sazón deja agarrar una cucharita y vamos a ver cómo cómo está ahí no sé no me gustó tanto la expresión de tu rostro creo que le falta algo a ver mmm mmm creo que le voy a poner un poquito más de agua de pimienta de pimienta hoy le voy a poner un poquito más de pimienta no, pimienta no le voy a poner bueno le voy a poner un poquitito más de sal una pizquitilla una pizquitilla chiquitilla y le voy a poner un poquito de cilantro Moni ah ok mi mamá siempre me ha dicho que le pongamos cilantro a a las sopitas de así como de fideo y le da un sabor muy rico le voy a bajar un poquito fíjense es un tipo de brondioli de su mamá no de la escuela no de mamá de mamá que cocina rico así que así es esos son los títulos más valiosos exactamente para que lo tomen en cuenta así es mi monia bueno ya ya puedo contar la historia de las enchiladas adelante es todo tuyo a la cámara bueno hay dos historias una es que este platillo era típico o se creó pues para el emperador maximiliano de Arturgo entonces dicen que con la caída del imperio uno de los cocineros pues tuvo que huir y una de las maneras en que él encontró para sobrevivir fue vendiendo obviamente lo que él sabía preparar entonces pues empezó a popularizar a difundir entre sus entre sus más allegados este platillo pues en forma de venta y él abrió un café que se llamaba la casa imperial y ahí era donde el café imperial perdón y ahí era donde vendían las enchiladas y a cada platillo le dio un nombre correspondiente a cosas similares que había en la casa de maximiliano o sea por ejemplo no sé el café alemán cosas así entonces a las enchiladas les dio algo que había en la casa de maximiliano con el nombre de enchiladas suizas pues porque obviamente maximiliano tenía toda la influencia europea entonces así fue esa es una de las teorías y la otra no me lo van a creer bueno yo tenía la teoría el otro día precisamente platicando con nuestro director de aquí el doctor Rafael Montúfar que hace posible este programita este pues bueno decíamos que qué buenas eran las enchiladas de cierto restaurante famoso de tres búhos este uno que empieza con sa y termina en orns ¿no? entonces este este restaurante bien famosísimo o sea es caracterizado porque vende unas enchiladas buenísimas y este y dicen dicen precisamente que fue gracias a ellos que este que este que fue una adaptación obviamente porque las enchiladas sí son un producto originario de México entonces no no es un producto europeo hablábamos ¿no? que enchiladas suizas ¿qué pasó ahí? no, no son suizas este de hecho dicen que cuando ellos estaban poniendo su restaurante y demás bueno los hermanos los hermanos Sanborns ese es su apellido no estoy hablando de marcas ese es su apellido este los hermanos Sanborns pues bueno ellos estaban este viendo qué platillos podían ofrecer en su restaurante y uno de esos fue precisamente uno de esos fue precisamente las enchiladas y como no sabía qué ponerle o sea él lo estaba probando y dijo bueno uno de los hermanos la verdad no me sé los nombres de los hermanos perdonen entonces los estaba probando y dice ah esto me recuerda así como se lo dieron todo gratinado lleno de crema algo blanco y dijo esto me recuerda como la nieve de suiza vamos a ponerle enchiladas suizas y entonces así se quedó entonces esas son las dos teorías que hay para este platillo finalmente es una adaptación mexicana pero que alguien le asignó la palabra suiza entonces así se quedó yo el otro día estaba pensando bueno no creo que las enchiladas sean suizas ¿verdad? ¿qué habrá sido suizo? el queso pues también ¿no? ¿quién quita? digo esa puede ser mi tercera teoría tu tercera teoría de que el queso era suizo y por eso sí le pusieron el queso con el que las gratinaron no lo sé están esas dos versiones pues ustedes quédense con la que más les guste o igual pues no sé a lo mejor no les importa mucho la historia también es muy importante entonces es lo que ustedes prefieren muy bien Moni oye si hiciste la tarea Moni me puse a estudiar ¿qué crees? qué bueno me da mucho gusto me da mucho gusto que siempre estés estudiando aprendiendo cosas nuevas triunfando son de esos datos que son súper útiles para la vida ¿eh? no tienes tema de conversación y te pones a platicar de la historia de las tranquiladas suizas no sabes ¿qué cosa? ¿tú cuál crees que sea la verdadera? los hermanos sí, claro y generas debate y polémica entre tu grupo de amigos claro claro te mazo te mazo bueno bueno ya saben si no tienen un tema de conversación pueden sacar el tema de las enchiladas suizas claro sí, sí, sí y siéntense orgullosos cuando inviten a alguien de las enchiladas suizas al restaurante de estos hermanos no que ellos las hagan en su cama Moni para eso es esto nuestros pacientitos pero si de pronto pues por ahí los pacientitos quieren llegar ahí quieren ser espléndidos con alguien pues bueno pueden hacer eso ¿sí? bueno también también es válido también es válido también es válido Moni ¿qué te parece si vamos emplatando ya? nuestra sopita oh ya y luego también ya están nuestras nuestras enchiladas riquísimas ¿en serio? ay sí ya aparte es la ventaja que tenemos porque pues bueno en realidad todo ya está cocido o sea la tortilla ya está cocida nuestra salsa ya está cocida nada más es si le hubiéramos puesto el queso pero en este caso no se lo pusimos si como había mencionado Moni si se pudiera si ustedes tienen su doble porción de proteína que le puedan poner ahí otra o panelita rallada o algo así ok el punto era que se gratinara la crema no se nos puede gratinar así como nosotros quisiéramos entonces pues bueno ya también pues la crema ya salgo luego está listo lo que buscamos es el sabor a horno exactamente y fíjate que muchos dicen ay claro que no no existe el sabor a horno si si existe si existe el otro día probé el sabor a trapo cuando hicieron tapos sudados existen sabores que uno no se imagina atrapos sudados existe el sabor a trapo cuando uno hace los taquitos sudados que también es otra de las recetitas por ahí que les compartimos existe el sabor a trapo y si existe el sabor a trapo porque no existe el sabor a horno si existe claro que existe el sabor a horno así como existe el sabor a leña o a carbón o sea existe el sabor de las cosas si claro pues por eso son los diferentes tipos de cocción ¿no? si no que chiste tuviera si no que chiste tú traes los trapos sudados yo traigo los trapos sudados que me quedan menos de ganar el trapo todo el día ¿no? pero bueno a ver pues bueno no manches que rico se ve esto la verdad si se ve bueno incluso hasta la sopita y todo no saben que miren que bonita les voy a dejar que la sopa se vuelva coqueta con ustedes y dejen lucir sus encantos miren que bonita se ve una sopa super coqueta y bueno ahorita que vean las enchiladas señoras enchiladas de verdad no van a extrañar el quesito bueno no sé no les puedo cometer eso pero al menos visualmente están muy bonitas de verdad bellísimas vamos a limpiar nuestro platito porque ya saben que de la vista nace el amor siempre se lo hemos dicho siempre lo hemos dicho le voy a poner también un poquito de caldito claro aquí a los alrededores ya saben que nuestra chef es experta en decoración que eso es lo bonito también el aprender la parte de la decoración porque gran parte también de las recomendaciones que nosotros debemos ofrecer como nutriólogos para favorecer la ingesta de las porciones que debe consumir el paciente o favorecer esa parte a lo mejor de apetito que se ha perdido es precisamente el hacer preparaciones variadas diversas y visualmente atractivas entonces si usted es una persona que está teniendo poco apetito como consecuencia de la enfermedad de los fármacos y demás que puede pasar el preparar algo bonito créeme que va a ser de mucha ayuda para que vean cómo influye esta parte psicológica a mejorar el apetito entonces pues vean qué belleza miren miren nada más qué bonito allá tenemos nuestras enchiladitas moni nuestras enchiladas la verdad es que huele huele riquísimo huele rico aquí hubo un problema con la pimienta un poquito un problema con la pimienta pero pero iba bien iba bien la cosa todo iba bien todo perfecto no pero fíjate que no quedó no quedó mal en la última probada que le di estuvo perfecto le medimos perfecto pues bueno ahí va la sopita ahorita le voy a quitar ese cilantro que le puse por ahí yo creo que ya con eso todavía tengo aquí un poquito más o sea acuérdense que a veces las porciones que nosotros hacemos es para que ustedes realmente queden vaciados pero Eli pues nos limita por eso de que se vea bonito entonces pues ya ustedes mira mejor si les falta todavía si les sobra pancita todavía si les sobra pancita se vuelven a hacer otro plato igual de bonito exactamente pero el punto es que se vea bonito atractivo que no se vea tan tan grandísimo porque a veces cuando te sirven mucho dices y se le pierde como que la vista bonita no lo coqueto claro que le hayas podido poner y pues bueno a ver déjale doy otra limpiadita mi platito de aquí de la rama ahí tenemos ya nuestra sopita y ¿qué hacemos? ¿una telarañita o qué? me gustan las telarañas son preciosas bueno a ver si sale porque está muy caliente hacemos como un espiralito ajá y con el cuchillito ¡ay! no salió no salió pero bueno es una telaraña que es una telaraña y un arañado bueno floja bueno ahora sí se ve meh interesante le vamos a poner un poquito de nuestros chilitos miren qué bonito la verdad se ve bonito aún así coquetón 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 y bueno ahí tenemos ya y tan 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 sabes qué le vamos a poner mejor la cremita así que el cacao todavía tenemos cremita para este a ver un poquito por acá ya tiene un poquito más de vista ok muy bien pues ahí está recuerden si les quedó duda de alguna cosa pues pueden volver a ver el videíto este de cómo se fueron añadiendo los ingredientes nada más entonces este acuérdense pues el contenido de potasio de las enchiladas 645 y de la sopita 156 y bueno en cuestión de las calorías pues sí más o menos el platito de las enchiladas nos va a dar 400 kilocalorías y este 170 entonces para que ustedes lo contemplen no es significativo en fósforo este tiene menos de 30 miligramos en cada una de las preparaciones y este nada más para que ustedes lo bueno corrección perdónenme es un poquito más en el caso de las enchiladas si este por la adición del pollo pues que ahí acuérdense que tenemos que contar la parte de del fósforo este ahí bueno si tenemos un poquito más estamos hablando quizá de tenemos unos 70 miligramos más de más de fósforo este nada más para que ustedes lo contemplen ¿sale? pues bueno pues esperamos y les gusta si tienen alguna duda pues ahí lo mandan en el grupito o lo ponen ahí en algunos comentarios del video donde lo vamos a poner y con gusto los contestamos muy bien y este pues ¿qué hacemos? más más tiempo juntos más tiempo juntos con ketosteril ¿de acuerdo? y ¿qué hacemos con ketosteril? pues sí más tiempo juntos hasta luego gracias gracias chau chau Gracias por ver el video.